Muy buenas doble al aparato y nos vamos a divertir un rato y estamos en el séptimo octavo capítulo de nefastia no estoy seguro o sexto incluso no no lo sé pero estamos en un capítulo muy bueno porque hoy presuntamente vamos a acabar al menos la parte de arriba de el coliseo de X del mapa de Black Ops 4 del cual me pasé el easter egg por cierto es una puta pasada vamos a dormir ¿no? ¿delec? no si toma una cama y esto venga ahí a dormir si porque es que se ve muy oscuro y jode yo quiero que mi vídeo empiece de día bien bonito ¿sabes? ahí está perfecto vale pues chicos hoy se viene algo muy importante y es que esto ¿qué pasa? ¿qué me ha puesto esto? a ver espera ¿cómo se mira cuántas personas hay en el servidor? vaya 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 solo somos dos va ve quitar mira tu faena es ir quitando eso yo mientras tanto voy construyendo las torres vale chicos lo que vamos a hacer es Danu y Ra juntas y Odín y el otro y Odín y Zeus también ¿vale? entonces como Odín y Zeus diría que son las más chunguitas voy a empezar por Danu y Ra vale que es faraón y o sea es la temática que tiene es lo que hay vamos a llenar esto un poco de tierra ¿y qué tal te ha ido el día Derek? cuéntanos un poquito cantadito cantadito ¿sí? es lo que tiene trabajar ¿no? ¿has trabajado? no chicos que Derek trabaja madre mía es que es un chico de provecho un chico de provecho ya sabéis nena si si queréis está abierto ¿a qué? aunque solo acepta góticas culonas por cierto si tío son mis prioridades da igual que no tengas cabeza exacto exacto si fueras un culo con patas sería su persona favorita posiblemente lo malo es que biológicamente no es posible un cuerpo no puede sobrevivir sin cabeza bueno bueno que si hombre que lo ha comprobado un montón de gente siendo decapitada pero vivo vivo no porque vivo estás lo único que es es como inconsciente ¿no? no es porque el corazón igual funciona ¿no? si el corazón eso si fu... no 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 me parece que has sido muy equivocado tú imagínate que tienes un PC y tiene la CPU ¿vale? y tienes... no 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 tú imagínate que no tiene la CPU ¿vale? que sería el cerebro pero sí que tienes la placa base ¿qué coño vas a hacer? nada porque necesitan conjuntarse de hecho el organismo es casi todo un conjunto de cosas necesarias menos algunas cosas como sería ¿cómo se llama? la bufeta en español no sé es una cosa que se llena de mierda y te estalla hay gente que se tiene que... lo voy a tener que quitar esto que voy a poner mosaicos por el suelo y tal pero bueno de momento o sea lo que cura pues no lo hace si está a ver sería la de Danu verde ahí lana verde oh oh mira para hacer la de Danu que bonito esto yo pondría estos dos a ver así y uno más planet oh no vale pues tenemos esto uno para el suelo ay dios mío espera que he iniciado stream sin querer la hemos liado chavales la hemos liado se lió opa ya estamos aquí otra vez es que se había se había parado se empieza stream solo no sé qué madre mía vamos vamos a empezar yo creo que podría esto ahí papap yo creo que sí ahí esto será como la parte de de abajo por supuesto ahí yo creo que la entrada es como así tiene una parte que sube hacia arriba de la de la torre y otra que va como hacia abajo entonces lo que haré es ay mierda así y que vaya por aquí o sea todo esto sería habitable entonces aquí estarían las escaleras porque escaleras escaleras de color verde madre mía de todos los colores y todas las formas mmm yo pondría estas si es muy torre de Danu no sé yo lo veo vale a ver ponemos esto por aquí o si no así pondría esto esto que es cemento verde lima pero esto si lo pones arriba cae si mierda bueno aquí si lo voy a poner porque tampoco es que se vaya a ver mucho así uff no no pero si va a quedar feo vamos a poner mmm esto lo que va a actuar como pared lo pondremos como bloques de apoyo ya está simplemente vale entonces si hago así pongo esto aquí y aquí hago esto esto y esto entonces sí que podría empezar a subir no o qué así vale eso es otro rollo más o menos pues parecido esto lo tapamos así y así perfecto madre mía si es que otro rollo otro rollo vale aquí estaría el lugar que nos lleva hacia abajo vale de momento lo que voy a hacer es no poner nada vale eso es lo que voy a hacer de momento que os parece la idea vale entonces así yo diría que mmm esto vamos así vale un bloque por este lado así y ya entramos como en esta zona esta zona que va a tener una altura cierta que será esta así mmm o demasiado un bloque más subiría ¿no? un bloque más uno más solamente solo uno ahí vale entonces esto va a ir petado más o menos y ahí se va a hacer todo vale vale más o menos va tomando tamaño eh a ver porque si entras así bueno aparte de que esto sería como decorado tiene que estar decorado a ver así o sea esto aquí tiene que tener esto aunque sea puede tener una pequeña información no pasa nada pero yo creo que así ok este capítulo es muy de construcción eh es muy de tranquis ¿qué te parece Derek? ve 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 bien 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 ve 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 puedo perder fuego ¿no? me han dicho no no para que hay materiales que se queman no se has pensado que esta construcción es bastante tediosa vale párate párate estoy en llamas puto no en serio quítalo porque encima hace ruido tío y molesta ahí vale tengo que tener plena concentración en esto entonces hacemos otra parte por aquí para que yo no se eh que a lo mejor se queman estos bloques tío pues déjame que lo compruebe coño nooo no compruebes tanto vale esto por aquí y a ver déjame un segundito esto hago así y esto esto de aquí es una de las ventanas por las que entran los zombies cuidado como se como se ponen ahí los conceptos eh mira mira es que aquí entra el zombie seguro vale a ver esto lo tapamos para que por fuera quede bastante cuadrado como si fuera una torre le ponemos ese bloque pero de normal en verdad te puedes ahorrar estos dos a ver así y ahí vale ponemos esto vale y aquí en esta zona también pondría un spawn de zombies madre mía si está igualito es igualito ahora ponemos esto el techo un poco más alto madre mía pues si entro y me siento que estoy jugando a zombies tal cual eh jajajajajaja Holyja tu vale ver hmm y aquí estaría la bajada aquí estaría la bajada por lo tanto emm esto iría así pero esto iría cortadito pero esto iría así ¿Entendéis un poco? ¿Cómo va? Ahí Entonces Vamos a cerrar esto Así rápidamente Esto por aquí Vale Completamos La primera parte de la torre Queda fantástica La verdad Queda enormemente guay ¿Tú qué tú? ¿Eh? ¿Molestando? ¿Qué pasa? ¿Que eres un niño y tengo que ir Rehaciendo todo lo que tú Rompas o qué? Cierra por favor Que hace un poquito de frío Gracias ¿Hace frío dices? Sí, no Pero porque ha abierto la puerta A una persona Y de golpe De golpe Ha empezado a hacer frío ¿Cómo estamos nosotros dos solos? No, no es una persona Es una persona ¿Vale? No, no, no Los zombies solo entran No, es demasiado grande Tío No, los zombies No Tienen que entrar solo por una Sí Y para de romperme las putas cosas ¿Vale? Para de romperlas No, te lo digo en serio Porque Que son cuatro torres Y aún queda Me aburro Pues tío Si te lo he dicho Haz las gradas ¿Tú ves esta torre como es? No, no, no ¿Tú ves esta torre? Va a ser Van a ser simétricas Tío O sea No, tú no tienes que hacer torre Estas torres son simétricas Pues coño Pues si no lo sabes hacer Te aguantas Pero no empieces a molestar Tío ¿Entiendes? Yo estoy molestando tío Que falta de respeto Hombre, si me estás quemando las cosas Si estás ahí No sé qué No te estoy tomando nada Rompiendo bloques Madre mía Que luego Y si luego no me doy cuenta Y hago la foto Y un bloque roto tío Es que Pues le pegas un vistazo antes Hombre No, pero si Y ya tengo que pegar ese vistazo ¿Tú sabes la de faena que tengo aquí? A ver Es que creo que Así no No creo que quede muy bien A ver Espera Y si hago así No, porque quedaría demasiado cuadrado Y no buscamos Que sea cuadrado A ver Así Vamos ¿Ves como Tienes Duble personalidad? Es que estoy grabando un vídeo Tienes un vídeo para insta ¿Qué? Para insta minecraft A ver Entonces A ver donde voy a comer mañana Esto creo que no choquemos Así Vale, yo creo que así está bien Dime, dime Tranquilo Voy a comer mañana tío ¿Que mañana qué? Me voy a comer fuera ¿Te vas a comer fuera? ¿Puedo saber el nombre del lugar? No sé No, no, no No, en un sitio No sé Me lo tiene que enseñar el ronro ¿Pues tú sabes que yo En estos días del mes Carezco un poco de dinero? Ya, pero ¿Qué quieres? Pues coño Que Tú sabes ¿Qué quieres que pasta? No exactamente O sea Eso Porque A ver Yo que sé Si vas a dar Mac A hacer una hamburguesita Tal No Si Si Te lo pago Tranquilo No te preocupes No Que Te lo digo en serio Que te lo pago Pero No me lleves No me lleves A una mariscada De 60 euros Por favor Que eso si que no te lo voy a pagar Eso si que me tienes que invitar Porque yo no voy a pagar eso ¿Eh? Cuesta 7 euros 7 euros 7 euros Pues no está No está mal Tío Que sea Vale Esto Yo lo haría por aquí Ahí Vale Cuesta 7 euros ¿No? ¿Me has dicho? Sí Pero que No Ya me lleves pasta Tío No Yo te llevo pasta ¿Cómo? Sí, claro ¿Cómo? ¿Yo, tío? Claro, tío What the fuck No lo sabías No lo sabías Ahora me acabo de dar cuenta Hostia Que paranoia, tío No, realmente Sí que le llevo Ahora está lloviendo Si tú subes a tope para arriba Llegará un punto Que en vez de lluvias Nieve, tío ¿Por qué es muy frío o qué? Yo qué sé, tío ¿Qué me cuentas? No, pero eso está de puta madre Porque realmente Espera, pero Vas de coña, ¿no? Que no, coña Que sube para arriba, coña No, pero esto estaría Es muy bueno, ¿eh? Que si es nieve Porque es la realidad Arriba O sea En una capa Bastante elevada De lo que es la tierra El cielo Hostia, qué guapo Parece un viaje interdimensional Pues Pues eso Que El agua Está tan fría Que es hielo O es nieve Pero cuánto has subido Ni mal Tú sube Ve subiendo Ve subiendo No, no Tengo trabajo ¿Sube, coña? No No, no Que no está muy lejos Que no está muy lejos Pues he ido muy lejos, ¿eh? Y aparece la cabaña De los pica piedra Dime, dime Tira más Tira más No, no Luego lo hacemos Cuando acabemos todo hoy Cuando se acaben las cuatro torres Hoy se va a ver El cielo infinito O Si no las acabamos Por lo que sea O si no vamos Porque me olvido O lo que sea Tranquilos Podéis dejarlo en comentarios Si queréis ver Esa nieve Arriba en el cielo Así haces un vídeo ¿No? Y de paso Claro, tío No, pero dentro de otro vídeo Con un concepto diferente Pues mira Pues pedís que esto Pues voy un momento Y ya está No voy a hacer un vídeo De una hora subiendo para el cielo Estoy en el bloque Setecientos Ochocientos Pero setecientos O ochocientos 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 cincuenta Y subiendo Ah, coño Tengo una idea ¿Baldosa? No Placa No, es que Placa no ¿Cómo se llama eso, tío? Esto Losa Losa, losa Lo sabía Vale Pues vamos a O sea, yo creo que esto Madre mía Pero como queda De guapo, tío Lo sabía Lo sabía que la losa Quedaría impresionante Vale Vamos a hacerlo Más o menos simétrico Esto sí Sabéis que Queda guay Que no sea Muy simétrico Pero Queda guay también Que ciertas cosas Dentro de esa Antisimetridad Sean simétricas ¿Por qué coño Se puede subir tanto, tío? No sé Minecraft así lo quiso Se ve Vale, así A ver si sacan Una actualización En condiciones Porque Una hada Un no sé qué Tampoco, no sé Podrían sacar 40 jefes, ¿sabes? Y no lo hacen Vale Vale A ver, yo creo que voy a poder Ponerlo todo Porque las torres Se ve que tampoco son tan grandes Como yo pensaba Entonces A ver, el piso de arriba A ver Vamos a comprobar Qué vamos a hacer Oh my god Por aquí Así Bien tapadito Y Aquí debería haber un puente ¿Vale? Que lo vamos a hacer Con losas Ahí Losas Losas Más o menos Yo diría que hasta aquí Luego ya se verá A lo mejor Tenemos que ampliarlo Un poco hacia allí Pero da igual Ya se verá Luego Es para darme una idea Un poco de dónde Van a estar las cosas Entonces si tú subes por aquí El puente lo tienes aquí Aquí estaría la bebida Aquí estaría la bebida De Dano Entonces lo que voy a hacer Es ampliarlo así De esta manera Uff Es que queda muy pequeñito Tío Voy a ampliar uno Solamente Por aquí Así Hijo de puta Eh no me digas ¿Qué has dicho de mi madre? ¿Perdona? Que no hombre Que cabrón eh Que cabrón O sea Me ha dolido mal Lo que has dicho después Que he reventado Minas aquí al lado tío Vale yo creo que Madre mía Ahora está bastante más amplio No Para 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 Hay un bicho aquí Lo exploto ¿Vale? Haz lo que quieras No No lo hagas No Para para He dicho que haga lo que quieras Hombre no Pero no dentro de Lo que estoy construyendo Cabrón Ah que se quema Uff Si se quema algo Tienes que volver a hacerlo A mi no me jodas No sé dónde están las maderas Estoy horas y horas Construyendo tío Vale Vale entonces Yo donde pondría Unas ventanas Pondría unas aquí Que tenga vistas A la otra torre Y una ventana Bastante grande Esta sí Esto lo taparía Un poquito Un poquito Un poquito Y pondría aquí Quizá Con vistas al campo O sea Al campo de batalla No el campo De tu abuelo ¿No? Pues esto Ahí Aunque Esta ventana Más pequeñita ¿No? O bueno no Esto también Lo vamos a hacer Bastante grande ¿Por qué? Porque vamos a Subirlo esto Un poquito No van a ser Grandes torres Pero van a ser Buenas torres The good towers Madafaka Por cierto Tengo unas ganas Ahora hablando De las torres Tengo unas ganas De grabar Unos customs Madre mía Voy a tener Pronto customs Prometido Excepto si me muero Que eso No creo que vaya a pasar Eso no va a pasar Aunque esto Ya no me hace gracia Me enganchaste a ti Como una sustancia Vale, ¿sí? Madre mía Es que está igualito Uy Pero claro Así Es que no sé Cómo me genera Más confianza Aunque Necesitamos vallas Por supuesto Vaya, vaya Pero Vamos a hacerlo De Otro color Va Este Vale, a ver Vamos a ponerlo así Por los laterales Porque es un puente Al final se trata De un puente Vale Pero aparta Que tengo Ahí Esto, tío ¿Qué estás haciendo aquí? El puente Esto es una torre de Dano Pon otro bloque abajo Hombre Queda feo así Pero Hace así Hace así Mira, no, no Espérate Que yo soy un decorador nato Hace así O no Espera Tengo una Bueno, creo que tengo una buena idea Espera un segundo, eh Mira lo que te voy a enseñar Creo, eh A ver Hostia, no No se une Pensaba que sí, tío Pero ¿Cómo? Ah, bueno Pues puede quedar bien Aunque rompe un poco Con la estética, eh Que no Porque es un puente De piedra, tío Voy a ponerle Doble altura Creo que en el real También la tiene Pero para qué Si no se puede Digo, si creo que más que un puente Es una pasarela ¿Cómo que no se puede? ¿Que no se puede? Tío, que estamos Estamos en Minecraft ¿Qué dices? Que no se puede saltar Es que ¿Para qué sirve saltar? Es que ¿Para qué sirve poner doble valla? No, pero Pero digo ¿Para qué quieres saltar? Digo ¿Para qué quieres poner doble valla? Vale, pero es que Es porque se parece más A O sea, se asemeja más A lo que estoy Intentando representar Ya está Soy un artista Ahí Así Yo creo que ¿Te acuerdas, tío? Esto así ¿Crees que La cuerda doble? Uf, no Demasiado bajo Dime, dime ¿Te acuerdas la playa esa, tío? Te voy a romper ¿Qué chica? La No sé, tío Esa Que es vino de Barcelona, tío Amiga tuya ¿Qué haces? Deja de construir un puente Eh Para, para, para Pero que tienes que poner las maderas arriba, tío ¿Pero qué haces? Que no llega hasta aquí este puente, tío Ah, pues vale Dímelo Animal de corral Hombre, no Pero tú no sabes que hay torres Ay, Dios No sabes que hay torres Pon por lo que queda Aquí Bueno, en el medio no Solo al lado Aquí a la izquierda Ahí No No, no No, no Que eso va a ser como egipcios, eh A ver Entonces, esto sí Creo que no voy a poner más ventanas ¿Vale? No hay cristales En Ix tampoco había cristales Así que perfecto Entonces, lo que voy a hacer es Poner arena así ¿Sabes? En plan, como elemento decorativo Párate, párate Que estoy ahí a full construyendo, tío No sé, tío Me burro, tío ¿Sabes lo que es aburrirse? Bueno, pero cuéntame chistes Yo que sé Haz algo Bueno, sí Algo productivo No destructivo Como estás todo el rato haciendo Mirate al espejo Y ves un chiste Brutal Me ha encantado, eh La verdad que sí Me ha encantado La verdad que Lo mejor que he escuchado últimamente Es broma Es broma ¡Oh! Como se nota que ha salido el sol, eh Madre mía Autorrollo Y mucho menos ruido De los cojones ¿Vale? Madre mía Top pro de Minecraft Vale A ver cómo queda la torre Hostia, es grande ya A ver Yo pondría como Como si fuera más alta ¿Qué coño haces? Joder, tío No, pero ¿qué más da? No es mi culpa Que te aburras, tío A ver Voy a poner esto Como simulación De que Solo puedo hacer Dinamita Y explotar Dinamita, explotar Dinamita, explotar Sí, sí Cuando tengamos el colisión Te voy a poner una paliza Por tonto A ver Tengo que dejar un bloque ¿Qué coño estoy haciendo? Explotar ¿Sie puede saber por qué hay ¿Por qué falta Un cubo De arena En la arena? Que vaya No he quitado ningún Ah, vale ¡Ah! Falta un cubo de arena En la arena Es que tira un fuego Y se ha quemado Pues que no se queme tanto Vale, eso sí He recubierto lo que es La parte de O sea, dejando un bloque Por fuera, digamos Así Vale Perfecto Y yo diría que Mucho mejor Hago así Para hacerlo ¿Lo estoy haciendo? ¿Sabes por qué lo estoy haciendo así, Derek? Para Para ¿Sabes por qué lo estoy haciendo así? No Vale, pues Interésate un poco En lugar de quemarlo Eh ¿Por qué lo estoy haciendo así? Ah, ¿por qué lo estoy haciendo así? Me encanta que me hagas esa pregunta Pues resulta Que Mira desde abajo Mira desde abajo ¿Vale? Desde la propia arena Ven aquí Mira Mira ¿Ves aquí? Ahora se ve un poquito más alto Y esa es mi intención Esa es mi intención ¿Sabes? Que Más o menos Que Tío, para Mierda, ¿no? ¿Quieres parar? Que estoy quitando bloques sin querer ¡No! No, no Pues nada, por tonto Pones la arena Te están enseñando cosas Para, para Que eso es puta madre ¿Por qué hay madera? ¿En serio has puesto madera? Para, tío Párate, en serio Joder Estoy aburrido, tío Que me da igual No es mi culpa Que es Coño 20 minutos 20 minutos Y aún llevamos Solo la primera torre ¿Me quieres dejar Trabajar en paz, por favor? Te lo pido, por favor Vale, a ver Ah, que ser youtuber Es un trabajo Nadie te ha dicho Que esté trabajando De youtuber Ay, mierda No estoy trabajando De youtuber Claro, como el ordenador Te lo compra la mami ¿No? Por supuesto Por supuesto Ahora que no le escucháis Quiero deciros que esto es Totalmente mentira Puedo pasarle las facturas Incluso voy a hacer una review De mi setup Así que chavales Vais a ver la absoluta Y completa verdad No le hagáis caso a este monigote Yeah Bueno Eh, te he puesto un poco para ir Como lo habrás escuchado Te he escuchado Te he escuchado Normal Sentir a tus seguidores Sí, sí O a lo mejor lo estás haciendo tú ¿Eh? ¿Yo? Hombre, piensa que ¿A quién van a creer? ¿A mí que estoy construyendo El mapa de Ix? ¿O a ti? Que estás todo el rato quemándolo ¿Eh? A mí A mí No, porque ellos respetan El mapa de Ix No como tú Que estás constantemente O sea Una persona que de verdad ama El mapa de Ix O los zombies en general No deja que rompa los zombies ¿Entiendes? Vamos en Minecraft ¿Y qué? ¿Te puede gustar Minecraft y zombies también? ¿O no? A mí me gusta Pues ya está No Sí Se va a hacer aquí lo que yo diga ¿Vale? ¿Perdona? 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 A partir de hoy Te declaro independencia Independencia ¿Ya no trabajas? La independencia ¿Ya no trabajas para mí o qué? ¿Yo trabajar para ti? ¿Desde cuándo? Siempre Tú siempre has trabajado para mí A partir de hoy Te concedo Me concedo La independencia De ¿Cómo se llama este mundo? De YouTube ¿De Nefastia? Exactamente No, hombre Tanta ambición Tanta ambición Tanto que serías Que querías ser el rey de Nefastia Y ahora te rindes tan fácilmente ¿Eh? No querías Claro, eso sabes ¿Eso sabes por qué es? Escúchame bien Escúchame bien Pendejo ¿Sabes por qué es eso? ¿Sabes por qué es? ¿Por qué? Porque no tienes huevos Porque no tienes cojones ¿Y te digo por qué no tienes huevos ni cojones? Te digo por qué No, 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 no Que eso es madera Que eso es madera Puto inculto Aquí están mis cojones Inculto No, no, no No, no, pero que te digo por qué Joder Pesado Pero espera Déjame Coño Déjame seguir Para que si está cerca también lo quema Derek ¿Me dejas continuar? Se está haciendo aburrido el capítulo ya ¿Eh? Paro en la grabación Es que tío A ver Escúchame Escúchame A ver ¿Sabes por qué no tienes huevos? ¿Vale? Porque sé Que tú no tienes huevos Y la razón por la cual Te lo digo Te lo digo Dime que sí Te lo digo Pues mira Resulta Que tú ¿Vale? No tienes huevos Porque Estoy creando un coliseo Para ver quién es el rey de nefastia Para pegarnos de hostias Y tú no tienes huevos De Pegarte Tú no tienes Cojones Y ha quedado demostrado ¡Woo! ¡Woo! Míralo Sin rabia El tonto Va A arreglar las cosas Ven, 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 ven No, no Ven Yo no vengo No, tú las cosas Las resuelves tú Ven No puedo estar viniendo todo el rato Tío Que estoy trabajando Dime Si solo es viniendo No has vido nunca A ver ¿Qué? ¿Esto qué es esto? ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Pues lo arreglas Para, para, para ¿Qué haces? ¡Oh! Estoy contento ya ¡No! Oye, que no sé ni lo que estaba abajo Oye, pues te toca arreglarlo, eh Tío, que me cago en la puta Que sí, hombre Que esto me cuesta un huevo Que flipas, eh No, no, te toca Lo siento, eh Yo no sé qué es esto No, no te preocupes Te toca Vale, entonces Vamos a poner esas decoraciones Así Ahora doy lado Para que quiera que haya una creación Bonito Así ¿Qué era? Es como No sé No sé Tú solo pon O sea, tú tienes que ir bajando Y pones ese exacto Y ya está Es lo que es Es lo que pasa cuando destruyes una propiedad privada No, es privada Vamos a hacer la independencia Si es privada Si es privada Porque aún no está ni construida Vale, tío Es lana rosa Ah, no, no, es lana rosa ¿Eh? No, es lana rosa ¿Dónde coño está esto, tío? ¿Qué es? Ah Ahora sí que te interesa, ¿no? Ahora sí No, no Pero no sé si me estás entendiendo Lo que te quiero decir Pero no sé si me estás entendiendo Tú lo rompes Sin preguntar Si sé Qué bloque es ¿Vale? Y ahora Si no lo sabemos ¿Entiendes? Mira, yo te hago así Ah, claro Porque la arena cae Claro Es que ¿Por qué no pones un bloque cualquiera? Ya está, tío Porque la arena Es de arena La arena es de arena Y se acabó Digo lo de abajo ¿Por qué no? Porque se ve Desde abajo se ve De hecho Pues no mires para arriba Que no No se ve No se tiene que ver feo Y mira Y pone esta mierda, tío La madre Y ahora Hostia Ahora como Como cojo este bloque A ver Lo tengo en el inventario Supongo No Bueno Buscamos verde Porque al señorito Se le ocurre romper las cosas Yo no he hecho nada Cuidado No, no Que va Tú Jamás Deos jamás Ahora sí Prefería estar jugando Harry Potter bugueado Cuidado Bueno Bueno a ver Así bien Vale Entonces yo creo que Tenemos la primera torre creo ya Este Algunos detalles que se añadirán luego Madre mía Mira es que es una pasada Simplemente lo que voy a hacer Es con un cartel Aunque por el color ya se distingue Pero con un cartel Lo que voy a hacer es Poner el El nombre De cada torre ¿Cuál es? Esta sería Ra La vamos a poner En el medio Ah no No nos deja ¿Por qué? Si Si hago Así Ra 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 Cuatro paquetes Vale Si hago así Subo Ahí Y corto esto Ahí Ra No Esta no es la de Ra Tío Que 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 fumado soy Dano Ahí Perfecto Dano Sabía el chaval Tío Eh Te cuento un chiste A saber Dime Dime Ya lo has contado Ahora me dejas Con el hype Vaya Vaya Pues bueno Voy un momentito al baño Ahora vengo Vale Pues ya hemos vuelto del baño Vuelvo a estar aquí Por supuesto Es que tengo La vejiga Que parece Una batalla Vale Entonces Voy ya A hacer la siguiente torre Que sería La de Ra Esta si que es la de Ra Y Como vamos a poner Una temática Ejipcia Mira Yo diría Apostaría mucho Por el color oro Vale Pero Para darle ese toque A ver Oro en bruto También podríamos poner Algo así Pero Vamos a apostar Por otros colores Así como Naranjas A ver Bueno De escaleras De escaleras Podría unas de piedra Son más típicas De egipcias Mira Arenisca Arenisca Roja Flipa Arenisca Pero esto Esto cae Supongo Lo que pasa es que Puede estar muy bien A ver Torre egipcia Ok Queda bonito El camino El camino Labrado Así Aunque la putada Es que tendría que poner Tenemos que poner arena Porque si no Es como que rompe Rompe con el Con el flow ¿Sabes? Con el flow Vale Entonces vamos a empezar Más o menos Lo haremos O sea No simétrica Pero bastante parecida Más o menos Como en el juego ¿Vale? El juego Para subir Subes por aquí Y luego vas por aquí ¿Vale? Entonces Las columnas Me gustaría hacerlas De este material A ver ¿Cómo lo hemos hecho aquí? Directo ¿No? En recto Vale Pues en recto va a ser Vamos a hacerlo en recto Y luego lo ampliamos Así Fácilmente Pero ¿Qué pasa? Que hacia aquí Se tiene que ampliar más Esto es el horizonte de eventos Lo vamos a ampliar así Así Y guapichulo Perfecto Perfecto Vale Yo diría que más o menos Entonces Si tiro esto por aquí Y hago así ¿Qué pasa? ¿Dónde está Mater? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mater? ¿Sabes? 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 ¿Sabes de quién vio el otro día Durmiendo? ¿Por qué pones oro? No Porque es la torre egipcia Es como así de ra Pero Pero esto Esto solo son las paredes No Tú no puedes quitar No No Pues no lo vas a quitar ¿Quién dice que no? No lo vas a quitar A ver Voy a hacer la estética Así Vale Vamos a poner Vamos a poner en la parte de en medio Por el central Poner esto Vale Esto por aquí Ole Yo creo que bastante chulo Muy egipcio ¿No? ¿Qué pasa? No plantes tomates Tío ¿Qué tomates? Tío No plantes mierdas A ver Ahora me gustaría buscar Algo para el suelo Teorita pulida Cuidado que Párate de poner cosas raras Lo que hierro De cobre Mira De cobre Cuidado Aunque esto Este de aquí Puede quedar muy bien Ahí Ah no Pero este Este lo pusimos Creo A ver Vamos a bajar Tiene que ser un bloque Que tú digas Hostia Es egipcio ¿Sabes? Es un puto bloque egipcio Hostia Mira por ejemplo Azulescos egipcios Esos son Más egipcio Que vamos Que un egipcio Una persona que es de egipto No puede ser tan egipto Como esto Terracota amarilla Mira pues ya está No 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 me ha salido Ningún granito Creo Hostia Que gracioso soy Por Dios Vale Lo que vamos a poner Tiene toda la cara Llena de granos Cabrón Esto así Bueno Pero no es mi culpa ¿No? Ser tan sexy Soy a estetic Y no tengo toda la cara Llena de granos La gente No está viendo ahora mismo Coño Mira Tengo Como mucho Tengo aquí uno Y aquí nada Bueno no me acordaba ¿Que qué? No que no me acordaba Que tenías la cara Que botabas la cara Digo A ver si Claro tío La gente desea pensar Que Claro No pero Ahora no te sirve Pero si No llego a tener cámara Hasta que no lo hubiera podido mostrar Me hubieras dejado un ridículo ¿Qué? ¿El día El día nueve? ¿El día nueve? Cuando hagas un vlog ¿Ah? Dime ¿Podrías hacerte Podrías hacerte un canal de vlogs? De vlogs Y cada mes ir a una fiesta Y cada mes un vídeo No pero yo creo que voy a subir aquí Lo voy a subir aquí Y haremos un vlog De cuando vayamos a Roju Está más que ha decidido Rasmatás Nos vamos Si alguna chica está Llama a Doble Para ir a Rat Matar Y traiga una amiga Estoy confundido Estoy confundido No sé salir Llevo tiempo perdido Por este humus Que me quedo dormido No valió la pena Habernos construido ¿Eh? Como Minecraft No Da igual Déjalo estar ¿Vale? A ver Tenemos esto así Yo diría La puta es que No Esto ocupa demasiado Esto ocupa demasiado No De momento Ya miraremos que hacer Pero de momento Si queda así Hace frío Tío Hace mucho frío ¿Eh? Si Esos días Empieza ya Imagínate las 7 y media De la mañana Levantarse Para ir a trabajar ¿Sabes? Tiene que ser una mierda Tiene que ser una Típica mierda ¿Sabes dónde está Rosel? No sé Pero si queréis ir a visitarlos Ya sabéis A Rosel Más lejos Más lejos Más lejos que la Xenia Tío ¿Y sabes el viento que hace ahí? Tío Hijo de puta El viento Tío Que sos montaña Tío No El viento cortante Es súper feo Es que lo peor del frío Suele ser el viento No es que haga mucho viento Pero el poco viento que hace Que hace viento En verdad ¿Es eso un conejito? No Bueno parece Parece Pero yo lo pongo como si fueran Símbolos egipcios Peque mentiras No sé Es para darle ese aire Ese toque Vale ¿Ves? Vale Y ahora Tengo que Pesado tío Para 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 A ver Espera Necesito escaleras Pero no hay escaleras de oro Uff Esto va a ser un poco Escaleras de oro Bueno yo quiero ver No No Voy a coger De arenisca Que es lo que veo más No No hay escaleras de oro No Pero seguro que hay algún mod Más adelante Que Puede hacerlo Vale A ver ¿Cuánto? ¿La arenisca roja? No No A ver Uno Dos Y tres Tres de altura ¿Eh? Vamos a subirlo Uno más No No me parece Una buena acción ¿Eh? Como Como egipcio No Que es broma Que mira las que tengo Ya las había elegido Si que me parece buena idea Además Porque queda bien con el Con el fondo Tal Pero espera Aún no se pone nada De esto va a ser O sea Tengo que Cuadrarlo Para que el puente Y todo quede bien ¿Sabes? Como que frío hace tío Pero el amor de dios Tío Que no hace frío Tío A ver Voy a poner esto aquí La segunda capa de estos Y con esa segunda capa Debería estar Lista esta parte Vale A ver Esto es la parte Por la cual se baja O sea No Para bajar abajo Sería A ver como me lo hago Sería Por aquí Por aquí se baja abajo Vale Vamos a ponerlo Bien decoradito Ya Así Preparado Para la acción Vale Así Vale Ok Y por aquí se baja Ok Antorchas Susitimos por esto Y esto fuera Vale ¿Por qué antorchas? Porque necesitamos antorchas Por supuesto Para que no parezcan enemigos Raros Vale Después de las antorchas Lo que voy a hacer es Empezar ya a montar la escalera ¿Con qué bloquearemos la escalera? A ver Yo con oro lo veo bastante bien Pero podríamos ir variando Entre oro y este Vale Entonces Vamos con oro Por ejemplo Aunque ¿Cómo debería? Aquí Yo creo que Incluso Aquí Vale Y aquí Poner una doble altura Y aquí Hacer esto Entonces Si pongo Esto que Esto aquí Y ahora Ahí Vale Vale Queda perfecto Vamos a colocar Lejos Esto Espera Un momento Así Perfecto Muy bien Más o menos Lo has clavado Más o menos Pero No es O sea Sí, sí Tendría que ser así Pero Sí, sí, sí Tenía razón Lo has hecho bien Aunque pensaba que no Tío Espera Ponlo, ponlo Ponla Perfecto Vale Ahora No, no, no Esto ya no Esto ya sobra ¿Te perdono? Sí, te perdono Te perdono Vale Para que no caigamos por aquí Joder ¿Por qué has roto eso, tío? ¿Qué pasa, tío? Siempre te estás quejando, tío Porque siempre estás rompiendo Si dejas de romper Porque me aburro ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No puedo hacer Vale, sí Y desde aquí Ya podemos La línica Esto lamentado Vale, sí Vale Aunque el umbral de la puerta será este El umbral de la puerta será este Luego Va a ser un poco extraño porque aquí va a haber esto Luego va a haber esto Vale Entonces para acabar la pared Va a seguir subiendo Entonces voy a hacerlo con esto El siguiente bloque que toca Ahí ¿Por qué están viniendo 40.000 bichos? Seguro que no lo has encargado de esto No están Míralos Aquí están El niño como un ataque No, que no he hecho nada Yo los voy a matar Dale pues Es tu encargo, es tu misión A ver, eres inmortal, ¿eh? Como te maten Este, esto lo vamos a poner hacia arriba Y yo diría Así Así Vale Entonces No, incluso así Porque así Ya es como que es terreno Es terreno Terreno explorable Y habitable Vale Esto por aquí Pap, pap, pap Vamos a ir haciendo Ok Pap, 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 pap Vale No, pero Va a haber un momento que si no no podremos subir Yo creo que así está bien Porque si Bueno, aquí puede que sí A ver Sí Vale Yo creo que lo dejo así Vale Esta torre quizás es más pequeña que la otra Pero es O sea, mirad la estética, chavales O sea, ¿esto no es egipcio? Dime tú, esto no es egipcio Dime, Drek ¿Quieres o no? A comer Qué cabrón Que me restriegas que tú puedes ir a comer, ¿no? Claro, tío, es lo que tiene pedir dinero a los jefes Vaya, vaya Claro, pides dinero a los jefes en lugar de por una urgencia para ir a comer Madre mía No, para comprar, para comer Oye, pero si vas a comer No es comprar para comer No sé si me entiendes Ah Para comprar, para comer Espera, esto ¿Puedo hacer así? Pues no Muy mal, tío Tú no has dicho eso ¿Sabes? Aquí nos has engañado todos Así que si queréis poder retroceder en el vídeo Y vais a ver cómo miente claramente ¿Ya te he dicho yo? Investigaciones ¿Qué he dicho? Ha dicho cosas horribles O sea Tú sabes lo que has dicho Lo que has dicho de la madre del público Es horrible, ¿eh? O sea Yo Al público mío No lo trataría así, ¿eh? Porque te podemos venir abajo de tu casa Y bueno ¿Eh? Como no es mi público Ah, claro Porque a ti no te gusta tener público O sea, el día que tengas un canal No podrás tenerlo Porque les estarás todo el rato Muy buenas Bienvenidos a este nuevo gameplay Y me cago en vuestra puta madre Exacto Eso es lo que va a pasar Así que chicos Mejor no suscribáis a su canal Que no lo tiene Pero Exactamente Estoy aquí Tiendote compañía Podría Hacer una combinación De los bloques A ver ¿Vale? Una combinación Una combinación Algo así Así Vale Y entonces Verde Y coger esto Cuidado, ¿eh? Que puede quedar muy tocho Así Y combinación hecha Cuidado No, esto Esto Tendría que ser de oro Para seguir la estética de la torre Madre mía Pero qué guapo Qué precioso ¿Eh? ¿Quién es Danu? Danu es la torre verde Si te fijas Mira Está quedando tremendo, ¿eh? Imagínate Las cuatro torres Con esto Incluido la parte de abajo Con las gradas Por los lados ¿Eh? Estarán conectadas todas las torres, ¿no? O las conectarás por arriba No, o sea Mira Esas dos están conectadas por arriba Joder, tío Y las demás también Y decía yo que no quedaba bien Tío, para de romper las cosas Porque estéticamente queda fatal, tío Y como no Y si no me doy cuenta Ahí no había nada Ahí no había nada Los he puesto Sí, sí Lo que pasa es que los he puesto mal Y hace rato ya Cuidado Cuidado No haga el techo con losas Ahora que lo pienso ¿Me ayudas? ¿Pero qué? Sí, el techo con losas Losa ¿Qué te ayudó? A romper No, a romper no Si quieres romperte la madre No Eh, eh Va, polo Polo ya Que tengo que poner esto ya Rápido Polo, polo, polo Corre Espera, espera, espera ¿Cómo se llamaba, tío? Vaya, ¿no? Sí, vaya, pero no es la normal O sea, es como otro color Supongo Avedul No sé, no, no sé Avedul Avedul, a ver No, creo que no Creo que es No, no, no De roble No, es De roble A ver Roble, sí De roble, coño Tiene que ser roble Ahí está Más fuerte que el roble A ver cómo queda así con el techo, ¿sí? Eh, cuidado Que estás haciendo Otra valla sin querer Vale, a ver Y así queda otra cosa, ¿eh? O sea, pensé que esta torre iba a ir tapada Y más o menos igual de alta Que la otra O sea, que Bueno, más o menos Quiero hacerle igual O sea, lo que es la superficie de las torres Quiero hacerlas bastante parecidas Vale, a ver Entonces, subimos para arriba ya Por aquí Joder ¿Por qué está esto así? O sea, esto no debería estar así A ver, esto tiene que ir tapado Ahí Con esto por aquí Un jeroglífico Y así Aesthetic Completamente Vale Eh, yo diría que entran los zombies Por... O sea, si subes por aquí Vale Y te vas por aquí Yo diría que entran por aquí Y por aquí Perfecto Hostia Que bien queda, tío Vale, así Más, más, más Dámelo todo Vale Esa altura ¿Veis? Ya es Casi correlativa con lo que hay aquí Entonces Lo que voy a hacer Es empezar A poner el material O sea Un material Para que quede como Finito Bonito Muy, muy bonito Ahí Así Que quede bastante O sea, como Sobresalido, ¿sabes? Que quede como una barandilla Por fuera Un sopload ¿Un sopload? Eh, ¿qué, qué? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Un qué? ¿Un soqué? ¿Te ha gustado esa, eh? ¿Te ha gustado? Vale, a ver Eh, esto lo voy a tapar Por aquí No, pero, coño Hostia, que diferencia de tamaño, en verdad Yo creo que debería hacer Un poquito más De sala por aquí Sí Eh, ¿cómo se llamaba? Esto ¿Qué es esto? Arena roja No, arenisca, coño Arenisca No, porque yo siempre encuentro cosas Para divertirme ¡Ja! Fuera Vale, esto así No, mierda ¿Y por qué suelto el bloque de oro? Que es casi lo único que voy a usar Vale Vale, esto así Y de fuera, vale A ver Lo que voy a hacer es Petar esto Pap, pap, pap Y vamos a poner esto Vale Yo creo que Lo agranda un poco más Incluso un poquito Solo un poquito más Ya está Hago así Ok Y esto es como un poquito Que sobresale Eh, mirad Fijaros Lo que os quiero decir A la otra sobresale Un poco hacia la derecha Y esta sobresale Un poco hacia la izquierda Luego para guardar un Un mínimo de simetría Aunque por supuesto No hay simetría ¡Ay, coño! Así Periglíficos, por favor Cuanto más mejor Así Ahí, vale Y aquí Otro de estos Vale Y aquí está Moar, moar Ahí La Carol Está haciendo publicidad Tío ¿Quién? La Carol Está haciendo publicidad De una canción Tío Ole, eh Bien por ella, ¿no? Sí, tío Es el dinero Sí Y así Vale Claro Esto es otra sala Bonita ¿Ya ves? Vale A ver Eh Ahora Vamos a tapar Con este material Perfecto Para Que eso se quema Punto normal Tío Joder No ves que No podemos estar Tampoco todo el rato Pendientes A ver si Quemas una cosa Si rompes un bloque Aunque es verdad Que tienes un conjunto De bromas Bastante variadas ¿Dónde has explotado? Ah, te has ido allí Sí No, ha sido un creep Porque lo he quemado Aquí está el Enderman Amarillo Cuidado que tenemos Esto Tenemos lana amarilla Pues vamos a hacerlo Con lana Lana amarilla A ver Vamos a hacer Por aquí Más o menos El Enderman se vuelve loco Cuando lo quemas, eh Sí Pero es que El Enderman Tienes que mojarlo Más que quemarlo, ¿no? No sé Lo estoy comando Y se está volviendo loco, tío Vale, así Aunque no sé Donde lleva 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 Puedo hacer Tres pisos De esta Voy a hacerla Tres Aunque esas son Dos Me parece No, son tres También Ah, pues mira Mira el pelo Porque simétricamente No sé Me gustaba más Con tres Aunque aquí No se va a entrar Jamás Eso es de decoración Vale, entonces Vamos a poner Esto por aquí Alrededor Bueno, no ¿Qué coño? Vamos a poner Esto Perfecto Ahí Relamos todo ¿Vale? ¿Por qué estás Haciendo todo esto, tío? Y tan cerca De la casa, tío Porque esto Nos va a aumentar Los FPS Es un aumentador De FPS Virtual ¿Vale? Entonces Voy a poner Esto aquí No volveré Más A ser Lo que fuimos Ahí Perfecto ¿Pero cómo queda? Madre mía Está tremendo Tremendo boliche Y esto Todo esto sin mods Imaginaros con mods Y podéis hacer Cuatro mil cosas Madre mía Lo haría Exactamente igual O sea Lo podría hacer Exactamente igual Con mods Sería como Demasiado bueno No, no No Si es tu intención Qué cabrón Has hecho una mecha Hacia Hacia eso Para quemarlo Qué mierdas Qué ingenioso Ingenioso Pero Pero mierdoso ¿Sabes? Porque eres un mierdoso A ver Seguimos Entonces Lo que voy a hacer Es aquí Aquí Yo creo que voy a hacer Tal cual con esto Pero arriba Párate Que son lana Tío No, pero que no estoy quemando Que he puesto separado Lo he puesto separado Sí, sí ¿Cómo que los he puesto separado? Que da igual He roto los bloques de abajo Cabrón Joder Ya vuelve Hostia Que se está quemando Que ya lo sé Tío Que no sé qué haces Ahora que arreglarlo todo ¿No? Madre mía Que quica tío Vale pues sí tío Porque rompe los bloques Haces cosas tío Y yo no me entero Y encima Ni lo arreglas a veces Vale Vale a ver Entonces esto Vamos a ponerlo por aquí Pero Este bloque O sea Vale Vamos a poner este bloque Sí Esto Vamos a ponerlo así Todo llenito Pero la parte de arriba Aquí Vamos a hacer como una Una cupulita Así Una cupulita Con 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 Esto Esto sí Que a lo mejor Queda fatal Pero No Que si queda de puta madre Coño Queda egipcio Queda muy egipcio De hecho Tengo que entrar Y ver un poco Las salidas de los tomis Y todo Por aquí Vale Esto será la parte Me cago en la puta Tío Me lo has roto 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 ¿Yo qué? Joder No, no Que te pasa la vida Rompiendo cosas Tío ¿Qué es lo que has roto ahora? Pues esto Por supuesto ¿Dónde estás? ¿El qué? Esto Ah, esto Hace rato ya Ah, claro Pero como Pero no lo arreglas ¿No? Es que tío No A ver Volvemos otra vez Venga A ver si Acabamos de una puta vez A ver Entro Aquí vamos a poner el cartel Cartelito ¿Qué va a decir? Ra 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 No sé Me ha cogido ahí Algo raro Pero bueno Ra ¿Vale? Esto Es bastante egipcio ¿Verdad? Subimos ¿Vale? Esto Muy bonito Muy bonito ¿Verdad? Vamos a poner antorchas Así Otro por aquí Vamos Por acá No es gran cosa Pero a ver Es una imitación O sea ¿Qué más esperáis? Imitación del mapa De X Que más bonito Así Y mirad ¿Ves? Está ahí que está conectada Las dos torres Están interconectadas ¿Ves? Y aquí ya bajaremos abajo Podríamos acceder A la parte de abajo Que hicimos el otro día No sé si os acordáis Pero aquí abajo Hay un hueco enorme Que es donde se van a interconectar Las torres Y bueno Muchas más cosas Pero ya veréis No volveré más A ser lo que fuimos Lo que fuimos No, 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 no Vale, ahora Vamos a poner arena Aquí Pop, pop, pop Y va a quedar Bastante estético ahora Vale Ahí Perfecto Y aquí lo mismo Vale Gracias Terek haciendo algo útil No puede ser Me cago en la madre Tío Tío En verdad es gracioso Porque lo podemos hacer desde arriba Bueno, así Más Por aquí No, se rompen Se rompen O sea, cuando tienes Arena encima de una flor Se rompe, tío Literal, eh Me he quedado loquísimo Párate Joder Que estos bloques No Mierda, tío Para, tío Por Dios Pon tu bloque Por tonto ¿Lo tienes o no? No, esto no es lo que va aquí Esto no lo has roto yo, eh Lo has roto tú Sí, claro Por supuesto Hombre No sé cuál va aquí No sé cuál va Pues tienes que Pues te jodes Pon verde En el buscador pones verde Y ya te saldrá Y ahora voy a mis cosas A ver Y ahora que tenemos esto Chicos Este Es que va de pedazo, eh Va de pedazo Voy a hacer una cosa Que el primer día me olvidé ¿Vale? Y es una representación Un poco de De esa especie de Bueno, ahora lo enseño Vaya Vaya Voy a ponerlo como La más negra Lo siento Lo siento Lo siento No quería hacerlo así No, mierda Ah No Párate Me he equivocado, eh Gráficos Qué mal, eh Me siento fatal, tío ¿Por qué? Porque estoy aquí Haciendo cosas Y todo el rato Tú rompiendo Y haciendo cosas, tío Mira Es que me cago en la puta No, arreglalo ya, tío Te he dicho que lo siento, tío Te he dicho que lo siento Lo sientes Pues mientras lo sientes Puedes ir arreglándolo En lugar de poner arena aquí Que no sirve de nada, tío ¿Pero qué coño estás haciendo? Queda bonito No queda bonito No queda nada bonito, tío De hecho, mira Te doy una tarea Cuando acabes de arreglar eso Y es que Puedes poner huesos y calaveras Por aquí Por el campo de batalla Una A ver, pero repartidas Que no quede como si fuera esto ¿Sabes? Para decorar Y que parezca O sea, si tú pones cadáver No, no creo que Vale, vale Esqueleto No Pues sí Pon cabeza de esqueleto Normal, ¿vale? Repartidas Yo te arreglo las cosas No te las hago ¿Esto se quema? Ah, no Se puede prender Ah, o sea No quieres hacer nada, ¿no? Vale No, no pasa nada Madera No, coño Eh, tablones Así Así Párate, tío Párate porque romperemos arena Y ya tendré que volver a abrir el inventario Coger otra vez arena Y cagarme en tu Cagarme en tu En tu En tu En tu Qué pesado, tío No, no Vas a quitar Vas a quitar eso ahora A ver Joder, tío Estoy desesperado A ver si paras A ver Lo que me olvidé de hacer el otro día Fue Que en estos laterales ¿Vale? Se ve No, bueno Eh Me diría más O sea, como por aquí, ¿no? Sí, por aquí Vale Aquí Chicos Tenemos No, es que Es que no es aquí No es aquí Es aquí Es aquí, que lo sé Vale Aquí tenemos como estas Especies de Para, para, para Joder Que ya va a estar Joder, que pesado ¿Qué pesado tú? ¿Te jodes? Ahí Vale Esto sería como aquello de pinchos Que hay ¿A ti te suena, Derek? Sí Porque sale por abajo, ¿no? No, no Claro que es fuego Es fuego Sí, esto es solo Lo de los pinchos Aunque no queda demasiado bien Mierda Creo que no queda demasiado bien así Pero lo podemos hacer así Así ya queda Tanto mejor Vale Y haremos esto para arriba Como si fueran Pinchos, supongo Vale Y pondremos Aparte de la losa Un bloque Son sillas Parece una mesa Parece una mesa con sillas, tío Parece una mesa, tío Ni eso expresamente, tío Oló Parece más una mesa Una mesa con sillas Que el propio mod, eh Espérate Ah, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llamaba eso? ¿El qué? Eso que puedes poner un O sea, lo pones en la pared Y pones poner algo en esa pared En ese, esto ¿Cómo se llamaba? Pones en esa pared Un cuadro Pero tú pones el objeto dentro Que quieras Ah, un marco Es un marco ¿Cómo? Espérate ¿Quieres hacer como un plato? Vale Mierda, queda elevado, tío Queda elevado Vaya basura Espérate 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 Hombre, desde arriba se ve Esto es porque has puesto losas Es porque has puesto losas Claro Pero bueno, es que da igual Es que tengo ahí Pero a ver, voy a intentar una cosa, ¿vale? Voy a quitar Cuidado, cuidado Que ya se acabó lo de las sillas, ¿vale? Ha estado muy guapo, bro Tengo que poner esto Vale, yo creo que con esto Queda bastante más Lo que hay allí, ¿sabes? En plan, mira Entonces hago así Aquí sí que pondré losas De aquí arriba ¿Ves? Ahí Ahí queda chulo, chulo Incluso Unas No, me jodas Que aquí no se puede poner Vaya Mierda Hola Hola, hola Qué guapo, tío Eso se lo salga un poco por arriba ¿Qué pasa? Mira, tío No sé Me acabo de descubrir esto Mira ¿El qué? Oye, ¿por qué? Eso es como te lo comes Cuando te lo comes Se va comiendo por pedazos Ah, sí Esto es como Esto es como Sí ¿Eso es como que te lo comes? A coño, no lo sabía Vale, voy a poner esto A ver, yo creo que se aparece Es que a ver No quiero hacerlo tampoco sobre parecido Pero Yo creo que ahora se aparece un poco más Pero vamos a hacer así Parece una torre ya, tío Vale, así Y más o menos Esta estructura Vamos a ponerla Aquí También ¿Vale? Entonces vamos a O sea, era Era Cuatro así ¿No? Y luego A ver Ah No Justamente No es O sea A ver A ver Un segundito O sea Son así Es que luego hay como Esto que sale Ahí Y esto era así Vale, vale Entonces esto es así Y esto fuera ¡No! Fuera, fuera Quita, quita Vale, lo tenemos Entonces esto Le pongo los bloques ya Y lo empezamos a revestir Con las maderas No, si una vez hecho Una vez hecho una vez Luego ya es memorizarlo Y copiarlo Perfecto Ahí fuera ¡No! No destruya lo que lo tienes que destruir Vale, ahí Eh Vamos a poner Esto No, esto es loco ya Esto Porque más o menos Sí, ¿no? Vale Eh Entonces Ahora vamos a poner esto aquí Pap Moar Sí Yo creo que Mierda, tío ¡Joder! Todo destruido Todo destruido No, pero tú algo estarás haciendo Y voy a poner una Pero no Pon entorchas por la arena, tío En plan, por los laterales Ve poniendo entorchas Normales No, no, normales Para que no parezcan monstruos Ya me entiendes Ponlas también aquí ¡Me cago en la puta! ¿Por qué quitas una valla, eh? Joder, que está Hace tiempo que está quitada, hombre Esta Pues, ¿y qué más da que da tiempo? Si la quitaste, la tienes que poner No la quité Yo se quemó Sí, pues es lo mismo Es lo mismo Exactamente lo mismo Vale, entonces Esto Vale, tenemos que Unarlo ahora Tenemos que juntarlo Así ¡Pap! Que por abajo no, tío Ha pegado a la pared Hombre Tranqui, tranqui No, tranqui, no No, exigente, no Es que no haces nada bien, tío Tocarte los huevos Eso lo hago perfecto, tío Sí, sí La verdad que sí Eso sí A ver, entorchas Voy a poner aquí esto ¡Pap! Pap y pap Y a los laterales O sea, aquí Si se puede Me gustaría poner una No, no se puede Ok, pues Bueno, que con esto Ya está bien O sea, así Eh Hombre, no sabría Hay que decirte Supongo que no ¿Por qué, tío? ¡Que no hay plata, colega! ¡No hay plata! Karma Y no me hagas preguntas De ese palo por aquí ¿Por qué? Porque estamos en Minecraft World No sé si te suena ¿Y qué? Estamos en nefastia Y aquí no se dicen cosas de esas ¿Qué cosas? Esa vida tan real y tan dura En la que la sangre circula por tus venas Y en cualquier momento puede derramarse Y provocarte un gran dolor No habías puesto otra valla Yo no la he quitado Yo no he puesto otra valla Ah, vale Yo he dejado que la pongas tú Porque tú fuiste el responsable De que se quemara Y por supuesto No tengo que arreglar yo Las cosas que tú rompas Creo yo, ¿no? A ver, no te flipes tampoco, eh Que no me quites No me quites Las luces esas No, no, no Te voy a romper todo No hagas O sea, no No sobrecargues de antorchas ¿Vale? Que no me las quites las antorchas Que quites simetríticas ¡Ay, simetríticas! ¡No! Simetríticas Oye, tío Pero que eso no mata a los monstruos Que eso no No hace que no aparezcan monstruos, tío No van a aparecer Ya no ves que la cantidad de luz que hay Pero que estas no hacen la luz de los monstruos Pero que hay muchas antorchas ya Que no va a haber monstruos ¿No ves que está todo iluminado? No, pero no los sobrecargues, por favor ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! No, pero estas no las quites Quitas las de abajo Espera ¿Qué? ¿Qué? Quita estas No, no, no Si yo digo algo Tiene que hacerse, eh Espera No, no, no Sobrecargues ¡Me cago en la hostia! Joder, tío Pero que está guapo así ¿Por qué no sé? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Déjalo así, tío Que si tienes el pepino Sobrecarga Que no tiene nada que ver Es por la vista propia, tío Que está guapo, hombre Esto podemos hacer así No pasa nada ¡Que pares! Tío Por favor No me vas a romper otra vez, tío Joder Es que me lo hace romper todo el rato, tío Madre mía Ahí Tus ilusiones Al pozo de la basura Vale Ahora queda O sea, es otro rollo, eh El campo de batalla Mira Es otro rollo Deja de poner antorchas, tío Mira, es que Ahora ya es X, eh Ahora, mira Hago así Es que Te pongo el mapa al lado Y puso Y no sabes que es lo original Exacto No lo sabes Es que no lo sabes No lo sabes ¿Qué coño haces? ¿Qué estoy escuchando? Nada Poniendo antorchas por fuera Sí, pero Ah, vale Hostia Hay muchas, eh Para ver Entonces Chicos En el próximo episodio ¿Vale? ¿Ah, que ya se acaba? Por supuesto, hombre Por supuesto ¿No? Derek No, pero no estoy enfadado ni nada O sea No es por nada En plan Porque Vamos a dividirlo En tres episodios El primero que empezamos a construir Que hicimos La parte de abajo ¿Qué coño? Para limpiar eso, madre mía Y pusimos la arena Esto de en medio y tal Y ya las vallas Bueno Y en el segundo Hemos hecho dos torres Hemos hecho Las empalizadas centrales O sea, de la arena También hemos puesto antorchas Demasiadas Ahora cuando salga Le Le partiré la madre al Derek Por poner tantas antorchas Que no hay demasiadas Y hemos hecho Estas dos pedazos de torres ¿Vale? Que igual que Enix Van aunadas Por esta O sea, no es un puente Es exactamente lo de Ix Lo de Ix Son esto ¿Vale? Entonces Tenemos La torre de Danu Que así como verdecita De naturaleza Y la torre de Ra Así como ostentosa De los egipcios Y mezclado con un toque Un toque árabe ¿No? Y luego Aquí Irán En el próximo episodio La torre de Zeus Y Espera un segundo Derek ¿Tú sabes Que otra torre es Aparte la de Zeus? No Y la de Odín Aquí la tenéis Yo pensaba que tenías Un poco de culturilla Pero bueno Como mucho Lo único que tendrás De culturilla Será una esculturilla Y en tu casa Guardar un cajón Lo sé Es duro Pero tienes que aceptarlo Vale Ya está A ver Con esto O sea, porque si hago así ¿Cómo queda? No, no, no Si hago así No Es que el nivel No, el nivel no mola Uy Así Queda mejor un poquito Pues por arriba ¿Vale? Pues espero que os haya gustado Muchísimo ¿Vale? Y así que Nos vemos Hasta la próxima Adiós